Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo un vídeo no tan educativo, pero un poco de reflexiones. Vamos a hablar sobre los 5 pros y contras de ser fotógrafo. Espero que os guste. Bien, siendo fotógrafo profesional vas a enfrentarte a ciertas situaciones. Algunas son positivas, otras son negativas. Entonces en este vídeo he decidido resumirlos un poquito y comentar unas cuantas de ellas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar primero con las 5 pros de ser un fotógrafo profesional. Número 1. Tu crecimiento depende solo de ti, por lo cual puedes crecer muchísimo más que si trabajas para otro. ¿En qué sentido crecer? En el sentido de aprender más, en el sentido de diseñar tu forma de trabajar según tus necesidades y tus gustos y tus sueños. Puedes cobrar exactamente lo que te mereces o lo que deberías y todas estas cosas que si tú trabajas para otra persona siendo fotógrafo o sin ser fotógrafo, si simplemente trabajas para otra persona, tú estás limitado. Estás limitado en cuanto a cómo hacer tu trabajo. Es posible que tú sepas, conozcas alguna forma de hacerlo mejor, de hacerlo más rápido, de hacerlo más práctico, pero igual no te lo permiten. Es algo que me pasaba a mí cuando trabajaba en un supermercado. No me permitían hacer mi trabajo mejor porque el trabajo se hace de esta forma y no lo puedes hacer de otra forma. Bien, no te van a pagar más simplemente porque tú has decidido que ya eres mejor en tu trabajo. Hay veces que sí, hay veces que no, pero todo esto está limitado. Hay que negociarlo, es complicadillo y tampoco va a subir mucho, digamos. Entonces, es algo importante, ¿no? Es una libertad, digamos, muy bonita de poder tener el control sobre tu vida y tu forma de trabajar. En este consiste el primer punto. Ahora, vamos al segundo. ¿Sabes qué? Estaba pensando en hacer estos numeritos chulos que aparecen en el vídeo y tal, pero como sube un poco vago, te lo voy mostrando así. Número dos. Trabajas la gran parte de tu tiempo desde casa y cuando sales de casa para trabajar siempre es una aventura. Independientemente si trabajas haciendo fotografía de paisajes, es aventura. Si trabajas haciendo fotografía corporativa, siempre es una empresa nueva, diferente, con diferente idea, con diferente objetivo de marketing, por ejemplo, diferente personalidad. Si trabajas con bodas, siempre es una boda en un sitio diferente, con personas diferentes. Es entretenido, es divertido y te lo pasas genial. Y luego llegas a casa y vas editando. Entonces, puedes levantarte a la hora que tú quieras. Y yo personalmente me suelo levantar sobre el mediodía. Te levantas, te tomas el café, haces lo que te da la gana. Cuando quieres te pones a trabajar. Eres mucho más productivo porque cuando te pones a trabajar es cuando realmente tienes ganas. Haces el trabajo bien, disfrutas haciéndolo. Te pones una buena música. No molestas a nadie. Nadie te molesta a ti. Y es genial. O sea, esto yo lo vivo. Y me encantaría saber que tú también vives de esta forma. Porque es una libertad impresionante de poder... Yo pensé, ¿te apetece salir con amigos y sales con amigos? No tienes... No, es que yo acabo a las 5, ¿sabes? O es que tengo el descanso del mediodía de tal hora a tal hora. No. Sales cuando te da la gana. Vuelves cuando te da la gana. Trabajas cuando te da la gana. Muchas noches me resulta mejor trabajar hasta muy tarde. A veces me acuesto a las 4 o 5 de la mañana. No pasa nada porque al día siguiente no tengo que madrugar. Casi nunca. Entonces, es fácil. Y es divertido. Y no sé. Te sientes libre. Vamos al punto número 3. Puedes ganar mucho dinero en poco tiempo si eres bueno. Esto, claro, va un poco relacionado con el primer punto. Y es que si tú creces de la forma correcta, si tú vas aprendiendo de la forma correcta y luego eres creativo y sabes moverte entre la gente, sabes conseguir tu trabajo, en relativamente poco tiempo puedes ganar bastante dinero. Y poco tiempo no me refiero en un mes o tres meses. Poco tiempo me refiero dos años, tres, cuatro, cinco años. ¿Por qué digo que es poco tiempo? Pues porque si en esos tres, cuatro, cinco años tú estás, digamos, trabajando en otro trabajo, un trabajo fijo, con un contrato fijo y todo lo bonito del mundo. Lo que pasa es que tú el primer año ganarás, pues yo qué sé, por decir algo, mil euros. El segundo año ganarás mil euros. El tercer año ganarás, pues igual, mil cien euros. El tercer, el cuarto, el quinto, lo mismo. Pero el sexto año seguirás ganando lo mismo. Si no te han echado, si no han quitado a gente por la crisis o lo que sea. El séptimo año seguirás cobrando, pues igual, cien euros más, ¿sabes? Sin embargo, si te desarrollas de esta forma, igual el primer año no ganas nada. El segundo igual ganas 200 euros al mes. Y muchos me dirán, ¿pero cómo voy a vivir yo con esto? Bueno, se puede vivir de muchas formas. Lo importante es hasta qué punto estás dispuesto a luchar por tus sueños y conseguir exactamente lo que tú quieres conseguir en la vida, ¿no? Pero luego llega el tercer, el cuarto, el quinto año y cuando a alguien le dices, oye, pues este mes he ganado dos mil euros. Este mes he ganado cuatro mil euros. Y te dicen, pero si tú sales con amigos, sales conmigo, damos un paseo, estás en casa y ganas tres, cuatro veces más que yo, ¿cómo lo haces? Bueno, pues es por los años que has invertido anteriormente a edificarte, a crecer y a crear una estabilidad económica y de flujo de trabajo con la fotografía o vídeo. Todo esto es 100% aplicable al vídeo, por cierto. Yo siempre hablo de fotografía, pero porque en mi cabeza la fotografía es lo mismo que el vídeo. Entonces, es 100% aplicable al vídeo. Vamos al siguiente punto. Punto número cuatro. ¿Tienes una excusa real para tener todo tipo de gadgets? ¿Sabes qué? O sea, es 100% entendible. Todos los tíos queremos gadgets. Y pensamos que las chicas no, pero es que las chicas también quieren gadgets. Hombre, igual no será un disco duro que les va a molar mucho. Igual les molería un bolso fotográfico, pero muy chulo. Un trípode realmente cómodo. O una correa de cámara. Aquí voy a meter publicidad. O una correa de cámara súper chula que ha hecho Julián Marinov. Pero con la fotografía tenemos la excusa perfecta para tener todos estos gadgets porque no son un... O sea, no estás tirando el dinero, sino que lo inviertes en cosas que luego te ayudan a hacer mejor tu trabajo. Entonces, nadie te puede decir, oye, ¿por qué te has comprado esto? Pues hombre, porque con esto me gano la vida. Entonces, yo invierto pues igual, yo qué sé, 189 euros en un disco duro que luego lo uso más de un año. Y al final tengo un montón, pero me sirven y voy almacenando cosas y voy trabajando con más seguridad. Y luego un estuche para proteger mis tarjetas porque es muy peligroso perder los datos. A algunas personas les ha pasado. A mí no, porque me he gastado un poquito de dinero. Y disfruto con mis gadgets o mis cámaras analógicas, todo vintage, ¿sabes? Entonces es una excusa muy chula. Y ahora, punto número 5. Todo lo que necesitas para trabajar cabe en una mochila. De verdad, los objetivos, la cámara, el ordenador, un flash, incluso el trípode o el monopié lo puedes colgar al lado y tienes toda tu oficina en una mochila. O sea, literalmente, a veces me he dado cuenta de que estoy en la otra punta del mundo haciendo mi trabajo como si estuviera en casa con total comodidad porque tengo todo lo necesario para hacer mi trabajo. Por lo cual, puedes viajar, puedes trabajar de cualquier sitio, de algún hotel chulo, desde la playa. Bueno, en la playa esto es un poco cuento, ¿sabes? Porque no puedes trabajar en la playa. No puedes trabajar en la playa porque hay arena y hay humedad. Y aparte de esto, hay sol. Y no puedes ver lo que haces en el ordenador. Un paréntesis. Para la gente que sueña demasiado con la playa. Como yo. Entonces, todo te cabe en la mochila. Puedes caminar con esta mochila, puedes ir a cualquier sitio y lo tienes todo. O por lo menos yo soy lo suficientemente práctico como para hacerlo de esta forma. Hay gente que tiene un montón de flashes externos, de baterías externas para poder poner el flash en cualquier sitio. Vale, lo pueden tener un poco más complicado. Yo prefiero ser práctico. Y para mí es muy importante que todo entre en la mochila. Luego, a partir de ahí, vaya donde vaya, yo tengo mi trabajo. O sea, tengo mi trabajo, tengo mi diversión, tengo mi hobby, tengo mi comunicación, tengo el correo electrónico, lo tengo todo. Esto, vamos a ver, eso no lo puede decir cualquiera. En el sentido de que no puedes ser arquitecto y llevar todo lo que tienes que llevar. Aunque el arquitecto parece que hace pocas cosas, pero en realidad tiene muchas cosas que utiliza. No puedes ser mecánico, llevando, yo qué sé, 50 kilos de herramientas. Pues no funciona así. Entonces, tenemos este pro de poder llevar todo en la mochila. Y ahora, no me lo había planteado, porque si hubiera pensado un poquito más, hubiera puesto primero los puntos negativos y luego los positivos, para que sea un poco más guay el vídeo. Pero ahora tocan los 5 puntos negativos, los 5 contras. Es importante también mencionarlo. Mucha gente cree que hay ciertos trabajos que son como un sueño, que todo es perfecto, pero también hay que mencionar los puntos débiles de cada trabajo. Entonces, vamos por el punto número 1. El punto número 1 es el último punto que hemos mencionado. Bueno, ¿cómo? Pues sí. Si todo lo que necesitas para hacer tu trabajo cabe en una mochila, si desaparece esta mochila, estás perdido, tío. O tía. De verdad, o sea, imagínate si te roban el ordenador, la cámara, los objetivos y la documentación. Bueno, me robaron la... sí, me robaron la documentación. Entonces, es peligroso y es... o sea, estás preocupado. Estás preocupado porque ahí está todo. Y si lo pierdes, aparte de que puedes perder algo de mucho valor, como el trabajo, porque la cámara la puedes comprar, el ordenador lo puedes comprar, pero la información que hay, las fotos que hay en las tarjetas de memoria o en el ordenador, esto no lo puedes recuperar, por lo cual es peligroso. Vamos al punto número 2. Muy pocas personas aprecian tu trabajo. Muchos me dirán, no, si yo, cualquiera con el que hable me dice que mis fotos son muy bonitas y tal, y que mola mucho lo que hago. Sí, mola mucho hasta el momento en el que te tienen que pagar. ¿Vale? En este momento, como que, ¿sabes qué? Es que no sé hasta qué punto, no sé qué, no sé cuál. Pero a ver, ¿no te molaban mis fotos? Sí, sí, claro, me molan, pero claro, pagar dinero por eso... Ah, o sea, que puedes pagar dinero por mil tonterías, pero para que yo te haga fotos no puedes pagar dinero. No, pero es que... Claro, y cuando viene el fontanero a tu casa para arreglarte alguna tubería que tienes rota, le pagas porque lo suyo es trabajo y lo mío no es trabajo, ¿sabes? Porque a mí me pagan, yo qué sé, alguien me paga la luz o el alquiler. Pues no, tío. Y de repente chocas contra la realidad y más que nada en el principio, ¿no? Más que nada cuando intentas arrancar, tener clientes, empezar a cobrar por tus trabajos. Y es curioso y dices, pero ¿cómo es que todos aprecian mi trabajo y nadie quiere pagar por ello? ¿Lo aprecian de verdad? Pues no, a mucha gente le mola, pero no pueden ver, digamos, el valor real que tiene. Claro, es más fácil si trabajas en proyectos corporativos con empresas, porque estas empresas cuando invierten en tu trabajo, realmente luego el dinero se les va a multiplicar porque esto va a ser publicidad para ellos, vas a hacer un video publicitario, unas fotos publicitarias, ya es diferente. Pero un particular cuando quiere que le hagas fotos chulas, él no va a ganar dinero de esto normalmente, ¿sabes? O sea, pero le mola, o sea, pagaría mucho dinero por otras tonterías, pero no por fotos. Entonces hay que ir buscando a los clientes, pero sí, es un hecho, muy pocos aprecian tu trabajo. Punto número 4. Asumes responsabilidades muy grandes y no siempre cobras lo suficiente como para hacerlo. Por ejemplo, piensa en un trabajo de una boda, un caso muy práctico, ¿no? Imagínate que tú te has perdido la foto del primer beso o de los anillos o lo que sea. Del primer beso, venga, que es irrepetible. Los novios deciden denunciarte, llevarte a un juicio por eso. Y sacarte, pues, por ejemplo, 10 mil euros como recompensa, 15 mil euros por la recompensa. Vale, pero ¿te han pagado 10 mil euros o 15 mil euros para que hagas bien la foto? No, igual te han pagado 500, igual te han pagado 300. Sin embargo, cuando algo falla, es un gran problema. Y hay casos en los que los clientes han llevado a juicio a un fotógrafo. Entonces, es un poco ilógico, ¿no? Pedirte, por ejemplo, 10 mil euros porque has perdido esta foto. Sin embargo, no te quieren pagar esos 10 mil euros para que la hagas. Es ilógico. ¿Qué significa esto? Que también, que no aprecian mucho tu trabajo, Pero más que nada, que no cobras lo suficiente teniendo en cuenta los riesgos que a veces corres. O si eres un fotógrafo de guerra, por ejemplo. Hombre, ¿quién te va a pagar suficiente dinero como para estar metido entre las balas? ¿Para hacer fotos? O sea, jugándote la vida cada segundo del día para hacer fotos. ¿Quién te lo va a pagar esto? ¿Quién te lo va a compensar? Si no eres tú que realmente lo disfruta, que es su pasión para hacerlo, El dinero no te lo puede pagar porque ¿Cuánto te tienen que pagar por un día? O sea, imagínate, en tu vida normal, ¿Cuánto te tienen que pagar para que durante todo el día, En cualquier momento, puedas morir? Hombre, mil euros serán pocos. 10 mil también, ¿sabes? Sin embargo, hacemos ese tipo de cosas por mucho menos. Entonces, son riesgos. Ahora, vamos al punto número 5. Lleva muchísimo tiempo edificar tu nombre, aprender y realmente estructurar tu trabajo Hasta el punto en el que puedes conseguir una estabilidad económica decente. ¿Te acuerdas lo que te estaba contando hace poco sobre los 2, 3, 4, 5 años de preparación Hasta que llegues al punto en el que la gente te ve y dice ¿Cómo es que estás cobrando tú tanto? ¿Sabes? Si estás todo el día en casa, tío. Y de vez en cuando te pegas un viaje súper guapo y encima te pagan Pues sí, es porque haces algo que se lo merece. Pero para llegar a este punto hace falta mucho tiempo. Y la mayoría de la gente que aspiran a ser fotógrafos profesionales y no llegan a hacerlo Es precisamente porque no tienen la paciencia de pasar por todos estos procesos. Si tú intentas acelerar el proceso, fallas. Si tú intentas cobrar más de lo que deberías muy pronto, tu trabajo no va a dar la talla, ¿sabes? Si tú te gastas el dinero en equipos muy buenos no sabrás aprovecharlos porque si no has pasado por los equipos malos, antiguos, cámaras que tienen por ejemplo hasta ISO 1600 No sabrás cómo manejar una cámara realmente buena y aprovecharla a tope. Entonces, es un tiempo que tiene que pasar. Es un aprendizaje por el que tienes que pasar. Y la verdad es que esto muy poca gente lo quiere entender. Pero los que lo entienden llegan a hacer esto. Y los demás les miran y dicen, ¿cómo lo haces? Pues hombre, no es que lo hago hoy. Es que lo llevo años haciendo, años de preparación para llegar a este punto. Y con esto, chicos, no he querido ser negativo. He querido ser bastante objetivo y realista sobre cómo es la vida de un fotógrafo. Ver lo positivo y lo negativo. Pero si tú tienes dificultades también, voy a meter un poquito más de publicidad aquí, ¿sabes? A lo loco, en plan, a ver si consigo rayar a alguien. Si tienes problemas, dificultades, quieres ser fotógrafo profesional y algo te falla, no sabes cómo dar el siguiente paso, yo estaría encantado de poder ayudarte de forma personal a través de Skype. Si no lo sabes, en la descripción te dejo un enlace donde puedes ver los servicios que ofrezco de asesoría para fotógrafos o videógrafos que quieren entrar en el mundo profesional o que quieren crecer en el mundo profesional aunque ya estén dentro o que quieren modificar su trayectoria como profesionales. Entonces, no espero hacerme rico con esto. Lo que cobro es equivalente o menos de lo que te cobraría un profesor de inglés particular. Entonces, lo hago realmente porque quiero aportar algo a la gente, pero tampoco quiero perder 100% de mi tiempo, por lo cual tiene que haber un cierto filtro, un cierto límite. Echa un vistazo al enlace que te dejo abajo en la descripción. Y espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Chao.